Por lo tanto, fue un compromiso firme, claro, del Gobierno socialista que dijimos, mire usted, en el momento que haya inversión, la primera inversión pública que hace el IMD es importante, gorda y para convertir un problema, como era una cubierta en una nueva instalación deportiva, en una nueva piscina y en una piscina moderna, con mejores, además, pistas deportivas para otros deportes, etcétera, se va a hacer aquí, en el Distrito Sur. En el tiro de línea, una inversión que estoy convencido de que los vecinos y vecinas de aquí, de todo el Distrito Sur, porque, además del tiro de línea, esto va a beneficiar a todo el Distrito Sur y a todos los barrios que tenemos cercanos, van claramente a estar satisfechos, porque esta inversión que se ha hecho aquí, de casi dos millones de euros, es probablemente, yo creo que casi, podría decirlo con seguridad, la mejor piscina que tiene Sevilla en estos momentos, que se ha hecho aquí, de casi dos millones de euros, es probablemente, yo creo que casi, podría decirlo con seguridad, la mejor piscina que tiene que ser la mejor piscina,